Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Desde hace tres años, los seiveños venimos experimentando la desidia de la municipalidad en el problema de la basura. No han podido buscarle solución desde hace tres años. Y los empleados municipales tienen tres meses que no les cancela en la ciudad de La Ceiba. En esta semana, pues nuevamente se ha comenzado a acumular la basura en los diferentes sectores de esta localidad, lo que muestra claramente una desidia por parte de la administración que dirige el doctor Jerry Sabio. Tres años, y esto mantiene también molesto a la población seiveña porque ha anunciado la corporación municipal de que para el año 2020 se ha hecho una revisión del pago de la tasa de recolección de basura, el que ha sido incrementado y se espera que ahora que van a tener dinero ya a través de la recolección de la tasa de la recolección de la basura, pues se espera que se termine de una vez por todas esta problemática. También, licenciado Eduardo, queremos informar que el día de ayer se registraron dos muertes violentas en esta ciudad de La Ceiba. Un joven que se quitó la vida ahorcándose en su habitación en la colonia Los Laureles, supuestamente porque su madre no le dio permiso para que saliera al centro de la ciudad a disfrutar la noche buena, y por esta razón llegó a un estado depresivo y se quitó su vida colgándose de una viga en la colonia Los Laureles. También fue encontrado el cadáver el día de ayer del joven Elvis Samuel Chávez Raudales, quien inicialmente se le había declarado como desconocido. Su cadáver fue encontrado en el sector de la colonia Bellavista con las manos atadas hacia atrás. Elvis Samuel residía en la colonia Suyapa, donde supuestamente le dieron muerte y lo fueron a lanzar a este sector de la colonia Bellavista en las cercanías de la Escuela Valle. Esto es lo que tenemos que informar rápidamente de la ciudad de La Ceiba, licenciado Eduardo, con el apoyo en cámara de Carlos Córdoba, Ramón Maldonado. Muy buenas.